¡Ey! Toco cuatro tiempos y me pongo a correr rápido Sale la vecina que no para de gritar Estrape en ese niño que la siesta no deja tomar Suelten a los perros que los busquen sin cesar Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán Toco tantos tibes que no los puedo contar Vivo de peligros, aventuras, mucha excitación Andar tocando tibes es mi única pasión De cuando se asoman a verme ya me fui Porque estoy un lindo acá profesional Toco tibes a una gran velocidad y soy el cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad Sé que tu pueblo sirve solo para molestar Porque no comprende su real dificultad Toca tibes y escapar requiere gran habilidad El retraja debiera ser deporte nacional Mucho de nosotros lo tomamos con gran seriedad Y lo practicamos día a día sin cesar Aunque lleva nieve, el dueño caiga, laba de un volcán Siempre encontraremos un buen timbre que tocar Toco man a verme ya me fui Porque estoy un linda acá profesional Toco tibes a una gran velocidad y soy el cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad Lin, 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 lin. En un día cualquiera toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el quibri y ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá. Llego a una puerta, toco el quibri y ya no puedo más, pero no me importa porque me encanta.